Siento si este poema te molesta, pero tengo que ser honesta, te mentí cuando te dije que te olvidé, pero es que no puedo olvidar a quien jamás besé, sé que no puedo aspirar a nada, pues tú ya tienes a tu amada, no sabes cuánto me gustaría haberme callado ese día, pero cómo mato este sentimiento cuando anidas en mi pensamiento, cómo puedo verte como a un amigo cuando tu cariño siento que mendigo, siento si este poema te molesta, pero tengo que ser honesta, no hace falta que te diga lo que por ti de verdad siento, seguiré siendo tu amiga, aunque eso me queme por dentro.